Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, soy el rey de los ojos, soy la bonita, con el Señor, soy el rey de los ojos, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por favor, siéntense. Hermanos muy queridos, el día de ayer comentábamos un poco sobre el lugar que tiene la Santísima Virgen María en el conjunto del misterio cristiano. El título de la reflexión de ayer era, una mirada cristológica a la Virgen María. Siguiendo las indicaciones de nuestro querido párroco, el Padre Jaime Julio, hoy vamos a comentar un poco sobre las advocaciones y las devociones marianas. Yo me voy a concentrar en las advocaciones. Y hoy es el día perfecto para hablar de este tema, porque fíjate cómo tenemos una hermosa imagen de Nuestra Señora del Carmen, en la preparación de la gran fiesta del Carmen aquí en Montpós. Y tenemos, por ser el día 9 de julio, tenemos también el cuadro que recuerda la renovación de la imagen que se conserva en la basílica en Chiquinquirá. Y ya hay un buen número de personas de Montpós que han hecho peregrinación hasta el Santuario Mariano de Colombia, allá en Chiquinquirá. Entonces, hoy es un día muy bueno para comentar sobre este tema de las advocaciones. Cómo así que tenemos la Virgen del Pilar, tenemos la Medalla Milagrosa, tenemos la Salet, Fátima, Lourdes, María Auxiliadora, la Virgen del Carmen. ¿Qué es ese desorden? Por favor, alguien que explique qué es lo que está pasando. Pues no es ningún desorden. Le voy a contar qué es lo que sucede pensando un poco en los grupos, así como por ejemplo tenemos algunos estudiantes de colegio, allá en la parte de atrás de nuestra iglesia. Resulta que hay personas, hay compañeros en nuestros grupos, en nuestra clase. Quizás hay muchachos o hay compañeras que son realmente buenas personas, son buenos amigos. Y cuando una persona es un buen amigo, es un buen compañero, seguramente hay mucha gente que lo recuerda. Y seguramente los recuerdos, las anécdotas, los momentos que cada uno puede evocar recordando a esa persona, son distintos. Por ejemplo, vamos a suponer, en mi clase, en mi grupo, había un muchacho que se llamaba José Miguel. José Miguel era un gran amigo, un gran compañero. Y era muy buen estudiante. Entonces, cuando uno de los compañeros estaba muy mal en matemáticas, José Miguel le ayudó para que recuperara, para que no se quedara rezagado, sino que mejorara su nivel. José Miguel, pero luego había otro compañero que era muy malo en asunto de español y literatura. José Miguel, que era muy buen compañero, muy buen estudiante, también le ayudó a ese otro para que no se quedara atrás. No es que José Miguel le hiciera los trabajos a los otros, sino que les ayudaba para que salieran adelante, para que recuperaran. Eso era lo que hacía este buen muchacho, un buen compañero. Si al final del año, yo les pregunto a los estudiantes, los muchachos y las muchachas de ese grupo, yo les pregunto, ¿ustedes qué recuerdo tienen de José Miguel? Entonces, uno va a decir, yo me acuerdo que él me ayudó en matemáticas. El otro va a decir, yo me acuerdo que me ayudó en sociales. El otro va a decir, yo tenía un problema en mi familia, y él fue un buen amigo y me ayudó porque me escuchó y me dio unos buenos consejos. Cada una de esas historias es verdad. Son historias diferentes, pero esas historias diferentes se refieren a una misma persona, a este buen muchacho que se llama José Miguel. Es exactamente lo mismo que sucede con María Santísima. Podemos decir que ella, que es la que nos va acompañando en la historia del pueblo de Dios. María Santísima que va haciendo camino con nosotros. María Santísima ha dejado distintos recuerdos, distintas facetas de su bondad y de su pureza, y de su sabiduría, y de su intercesión en distintas personas. Entonces, podemos decir que las advocaciones de la Virgen son como un resumen de las experiencias que muchos cristianos han tenido. Experiencias de cómo María Santísima les ha ayudado en momentos difíciles de su vida, les ha dado una orientación, les ha dado un momento de consuelo, de gracia, de fuerza. Así como José Miguel, en la historia de ese colegio, así María Santísima, en la historia de la Iglesia, ha dejado muchísimos recuerdos maravillosos de su presencia y de su ayuda. Y esos recuerdos maravillosos son los que dan origen a estas advocaciones. Por ejemplo, a principios del siglo XVI resulta que la Santa Virgen se apareció en México a un indiesito que se llamaba Juan Diego. Y esa manera como ella le habló a Juan Diego y la manera como María se mostró a esa población indígena de ese lugar sirvió muchísimo para la evangelización en México y en otros sitios. Entonces podemos decir que México tiene un recuerdo muy agradecido de esa obra que hizo María allá a comienzos del siglo XVI. Y de ahí surge una vocación. ¿Cómo se llama? Guadalupe. Esa es Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, es la misma Virgen María sino que en ese momento por una misericordia de Dios por una providencia de Dios María Santísima pudo mostrar su bondad, su cariño, su ayuda para ese pueblo en esas circunstancias. ¿Eso qué quiere decir? Sigamos un momento con la historia de José Miguel. José Miguel, si yo no he estudiado en ese colegio y oigo que mucha gente me dice que realmente el mejor compañero de ese curso es José Miguel. Entonces yo empiezo, yo empiezo a recoger historias de qué fue lo que hizo este muchacho, de cómo trabajaba, de cómo ayudaba a la gente. Y si yo quiero realmente conocer a José Miguel pues me toca conocer varias de esas historias. Tengo que ver cómo era que él servía a unas personas, a otras, cómo ayudaba. Realmente era muy buen amigo, era muy buen compañero. Eso es lo mismo que nosotros hacemos con María Santísima, cuando nosotros vamos conociendo las distintas historias, las distintas advocaciones de la Virgen conocemos otro pedacito de su bondad. Podemos decir, lo comento con mucha ternura y con mucho respeto, podemos decir que cada una de las advocaciones de la Virgen sirve para que nosotros conozcamos otro aspecto de su personalidad. Por eso si una persona, si uno de nosotros quiere realmente hacerse amigo de la Virgen se interesa por estas advocaciones porque cada una de ellas es la historia de la bondad que Dios tuvo a través de María para ayudar, para levantar, para inspirar, para sanar, para guiar a muchas personas en distintos lugares. Ahí termina la introducción de este tema. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué son las advocaciones? ¿Y por qué son importantes? Resumen de la respuesta. Cada una de las advocaciones se refiere a un aspecto de la vida de María y de su presencia en la vida del pueblo de Dios. Cada una de las advocaciones es como una multitud de buenos recuerdos que muchos cristianos tienen. ¿Por qué son importantes? Porque nos ayudan en su conjunto a descubrir la belleza de esta persona que también quiere ser amiga tuya así como quiere, ha querido ser amiga mía. Ella quiere ser amiga y quiere ser hermana y quiere ser madre y en cierto sentido como se recuerda en la fiesta del nacimiento de la Virgen y en el 8 de septiembre también quiere ser como una hija. Quiere que cada hogar la adopte, la reciba y la ame como una niña preciosa. Esa es María. Y es muy importante que nosotros aceptemos esa invitación que nos hace Dios por una razón porque, óyemelo bien en ninguna persona se ha realizado mejor el Evangelio que en ella. La razón para querer a María no es un modo de apartarnos de Jesús jamás, jamás. Acuérdate lo que vimos ayer el gran mandato de María es hacer lo que Él nos diga. Entonces María jamás nos va a apartar de Jesús. Lo que sucede es que como ella vivió con especialísima fidelidad su vocación y como ella tuvo como centro verdadero y eficaz de su vida hacer la voluntad de Dios entonces quiere decir que en ella se ha realizado la obra de la gracia divina con un nivel de perfección absolutamente maravilloso. Los grandes santos dicen que en María Santísima brillan las perfecciones de Dios mejor que en ninguna otra criatura incluyendo los santos ángeles. Es decir, que en ella aparece todo lo que Dios quiere para la especie humana y todo lo que Dios quiere para el universo. Si tú vas para un museo y te hablan de un pintor tú ves algunas obras te parecen más o menos buenas, bonitas y está bien tiene buen conjunto tiene buen color tiene buena perspectiva pero seguramente tú quieres conocer cuál es la gran la gran obra de ese pintor por ejemplo te hablan de Leonardo da Vinci tú sabes que hay un cuadro famosísimo de Leonardo da Vinci que se llama La Mona Lisa entonces seguramente tú quieres conocer la Mona Lisa es decir, quieres ver la obra la, la obra la mejor de todas lo mismo pasa con la escultura si pensamos en un hombre como Miguel Ángel Miguel Ángelo Bonarotti el gran escultor y pintor el artista integral del siglo XVI él dejó una cantidad de obras absolutamente pasmosas por su perfección tú vas a querer conocer esas obras algunos dicen que la obra más perfecta de Miguel Ángel se llama La Pietá que es una imagen que presenta la Santísima Virgen recibiendo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo ha sido descendido de la cruz y está en el regazo de María dicen que es una imagen absolutamente perfecta la Pietá de Miguel Ángel bueno, ahora yo te digo una cosa el artista el mejor de los artistas el artista por antonomasia y por excelencia es Dios y Dios ha hecho su obra suprema esa obra en la que se puede ver todo lo que este artista ha querido hacer se llama María Santísima entonces el lugar más precioso y más perfecto para conocer que es lo que quiere Dios y que es lo que puede Dios ese lugar se llama María y por eso cuando nosotros nos acercamos a las advocaciones marianas no estamos simplemente conociendo una persona más sino que estamos conociendo el poder del evangelio y estamos conociendo la belleza del plan de Dios y estamos conociendo también lo que Dios quiere hacer con nosotros porque todo eso que Dios hizo en María es obra de la gracia es obra del Espíritu y el Espíritu Santo que ella recibió no es distinto del Espíritu Santo que tú has recibido en el bautismo el Espíritu Santo que la hizo santa a ella y que la llevó a esa cumbre de perfección por encima incluso de los ángeles ese Espíritu Santo no es distinto del Espíritu Santo que tú recibiste en la confirmación no es distinto entonces cuando conocemos a María y cuando amamos a María no estamos solamente conociendo un excelso ser humano estamos conociendo un modelo perfectísimo de la obra de Dios que nos inspira también a nosotros para ser fieles en nuestra propia vocación bueno que vamos a hacer ahora vamos a comentar sobre algunas de estas advocaciones marianas eso es lo que vamos a hacer ustedes se dan cuenta mis hermanos que a lo largo de los años yo he aprendido a querer a María Santísima y la verdad es que yo quisiera amarla muchísimo más y sobre todo ser cada vez mejor discípulo de ella y mejor hijo suyo hubo una época en que se llamaba a María Santísima se llamaba a nosotros los frailes dominicos se nos llamaba los frailes de María me parece que eso indica bastante así se nos llamaba a nosotros los frailes de María y yo quisiera por fidelidad a Santo Domingo de Guzmán y a tantos otros santos de nuestra orden yo quisiera realmente crecer en ese amor por eso también quisiera hablarles de muchas muchas advocaciones de María porque ya dijimos que cada una de esas advocaciones es como una faceta si como un aspecto más que nos deja conocer de toda esa obra de Dios pero tenemos un tiempo limitado y por eso había que escoger no podemos hablar de todas las advocaciones que son decenas y decenas algunas más conocidas que otras entonces yo he tenido que hacer una selección y por eso me he puesto a orar pensando en el lugar en el que estamos las fiestas que estamos celebrando y finalmente vamos a hablar apenas de cinco me parece que me salieron al final cinco advocaciones marianas póngale cuidado vamos a hablar de María auxiliadora muy conocida por los salesianos María auxiliadora es la primera que vamos a mencionar luego vamos a hablar de nuestra señora de Lourdes luego vamos a hablar en tercer lugar de nuestra señora de Fátima luego vamos a hablar en cuarto lugar de nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá a ver quien le da un aplauso a la Virgen de Chiquinquirá hoy y por supuesto la quinta advocación tiene que ser nuestra señora del Carmen quien le da un aplauso a nuestra señora del Carmen fíjate que nos faltan muchísimas porque apenas vamos a mencionar cinco auxiliadora Lourdes Fátima Chiquinquirá y el Carmen el propósito mío al contar estas historias es que cada uno de ustedes se anime a seguir investigando hoy tenemos un recurso muy poderoso que se llama internet y sabemos que a través de internet se pueden hacer muchas averiguaciones si tú por ejemplo pones en algún buscador como Google tú pones entre comillas advocaciones marianas te vas a encontrar con una cantidad de páginas que traen historias y es muy bonito porque uno va descubriendo por ejemplo que María ha hecho presencia en todos los países de América es una maravilla una maravilla cuando uno mira por ejemplo Argentina con Nuestra Señora de Luján el Paraguay Caacupé esa es la vocación del Paraguay Nuestra Señora de Caacupé en el Brasil muy famosa por la visita que hizo el Papa ¿cómo se llama? Aparecida claro Aparecida en Bolivia se recuerda en Cochabamba hay esa hermosa devoción a la Virgen si nos vamos por ejemplo al Ecuador vamos a encontrar Nuestra Señora del Cisne entre otras Nuestra Señora de la Caridad del Cobre se celebra en Cuba por ejemplo Guadalupe en México y así sucesivamente entonces estas cinco porque aquí solo vamos a hablar de cinco vocaciones vamos a mirarlas como un aperitivo es decir como una invitación para que luego tú utilizando internet o utilizando buenos libros católicos sigas conociendo esta hermosa variedad de las obras de Dios y de los dones de Dios a través de María Santísima bueno empecemos con María Auxiliadora María Auxiliadora la fiesta es el 24 de mayo de donde viene eso de llamar a María Auxiliadora pues eso tiene un origen por allá en el año 1558 en la ciudad de Loreto donde hay un gran amor a María en 1558 se hizo una primera colección de invocaciones a María esas se llaman letanías las letanías letanías es por ejemplo cuando se dice María trono de la gracia ruega por nosotros hija de David ruega por nosotros madre de Cristo ruega por nosotros una letanía es una serie de invocaciones y las letanías o la letanía de Loreto se llama la uretana y esa letanía se hizo muy famosa cuando se rezan las letanías en el rosario que no se hace en todas partes pero cuando se rezan las letanías normalmente la colección básica de esas invocaciones son las que se han tomado de esa ciudad de Loreto en Italia por ese gran amor que esa población italiana le tenía a la Santa Virgen María bueno ahí empezaron a llamar a María auxiliadora esas letanías fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII en el año 1601 y con esa aprobación del Papa ya realmente pasaron a ser como propiedad de toda la iglesia pero luego viene a suceder una serie de cosas ustedes saben que en esa época de la historia de Europa había un peligro muy grande y era el avance de las tropas musulmanas que querían meterse por la fuerza en la Europa cristiana y querían conquistar esas tierras cristianas y convertirlas a la fuerza a la religión musulmana el día 7 de octubre de 1571 en una de las islas pertenecientes a la actual Grecia la isla de Lepanto se realizó una batalla una batalla naval entre tropas cristianas y tropas musulmanas fue una batalla decisiva porque si se hubiera perdido la batalla de Lepanto entonces los musulmanes hubieran asegurado un enclave un puerto de entrada al mundo cristiano hay dos anécdotas que se cuentan con respecto a esta batalla del 7 de octubre de 1571 era papa en aquella época San Pío V por cierto de nuestra orden dominicana Pío V era especialmente devoto del Santo Rosario y esto es muy bello porque la batalla de Lepanto enlaza la devoción con Nuestra Señora del Rosario y la devoción a María Auxiliadora entonces el papa Pío V empieza a suplicarle a María Santísima que proteja el orbe cristiano que proteja a los países de mayoría cristiana que defienda a la flota que está luchando por proteger esa fe cristiana en Europa el papa era realmente un hombre de oración un hombre que daba testimonio de su fe principalmente con su mismo ejemplo y él oraba con mucha frecuencia y sobre todo oraba con el Santo Rosario hubo un milagro que sucedió el 7 de octubre de 1571 mientras el papa estaba en oración él tuvo una visión él vio que el ejército cristiano ganaba en aquella época no había los medios de comunicación actuales por supuesto y tenían que pasar días mientras llegaban los mensajeros desde la lejana Grecia o relativamente lejana hasta Italia pero cuando le llegaron al papa Pío V con la noticia de que el ejército cristiano había ganado él ya lo había anunciado mucho antes porque él había tenido una visión en la que se le mostraba que la presencia eficaz de María Santísima había frenado esa invasión musulmana y por eso el papa Pío V instauró una fiesta la fiesta de Nuestra Señora de las victorias se llamó y después cambió de nombre y se llama Nuestra Señora del Rosario entonces el 7 de octubre la iglesia católica celebra a Nuestra Señora del Rosario porque un 7 de octubre de 1571 las tropas cristianas fueron protegidas fueron auxiliadas por esa intercesión entonces los cristianos sintieron que a través del Rosario María los había protegido había acudido en su auxilio y eso vino a fortalecer la idea de María auxiliadora el 12 de septiembre de 1683 era Papa un hombre llamado Inocencio Inocencio 11 decimo primero digo mejor Inocencio decimo primero y de nuevo esta vez por tierra cerca de la ciudad de Viena se presenta un combate y el ejército cristiano era muy pequeño en comparación con el terrible ejército musulmán pero la gente bajo comando del Papa en primer lugar empezó a hacer oración empezó a pedirle singularmente a María que protegiera al pueblo cristiano y esa ferviente oración fue escuchada porque el 12 de septiembre de 1683 el ejército pequeño de los cristianos logró resistir y logró incluso vencer al ejército musulmán era tanta la desigualdad entre estos dos ejércitos que la gente realmente quedó convencida aquí hubo una intervención del cielo porque las fuerzas humanas no daban para tener esta victoria y eso reafirmó la certeza de que María realmente presta auxilio en esas dificultades pero de donde viene la fecha específica del 24 de mayo esta historia es muy bella uno de los hombres más soberbios que ha conocido la tierra se llama Napoleón Napoleón Bonaparte este hombre acumulaba victorias militares con un talento que se podría calificar de sobrenatural sus estrategias absolutamente originales en el campo de batalla resultaban tan sorpresivas como demoledoras para los ejércitos que pretendían oponérsele llegó a tanto el poder acumulado por Napoleón Bonaparte que se atrevió a encarcelar al Papa en ese momento se trataba del Papa Pío VII Napoleón se consideraba tan poderoso que él no tenía escrúpulos ni siquiera para respetar la persona del Papa y metió al Papa a la cárcel Pío VII pero de una manera absolutamente sorpresiva inexplicable en términos solamente humanos el día 24 de mayo de 1814 era liberado de la prisión el Papa Pío VII y en memoria de ese hecho y en memoria de que el pueblo romano había orado especialmente a María por la liberación del sumo pontífice quedó la fiesta de María Auxiliadora el día 24 de mayo entonces fíjate son tres acontecimientos que tienen un parecido la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571 la batalla de Viena el 12 de septiembre de 1683 y la liberación prácticamente milagrosa de su prisión la liberación del Papa Pío VII de su prisión el 24 de mayo del año 1814 que tienen en común estos tres acontecimientos que vinieron a afianzar la fe en que María realmente presta auxilio a los cristianos pues tienen en común la desigualdad entre el poder de las tinieblas y los recursos de los creyentes en Lepanto la pequeña flota cristiana se veía prácticamente abrumada por la flota musulmana en Viena el ejército cristiano se siente disminuido empequeñecido frente al tremendo ejército del Islam frente a la soberbia de Napoleón que ha triunfado y machacado en toda Europa el Papa Pío VII y las fuerzas cristianas parecen ridículamente pequeñas ¿cuál es entonces la gran enseñanza que nos deja María Auxiliadora? que cuando parece que tus recursos son más pequeños cuando parece que tu esperanza de victoria parece más pequeña cuando parece que las dificultades son insalvables ese es el momento para que Dios se glorifique y con mucha frecuencia los devotos de María Auxiliadora pueden dar testimonio de esto quien probablemente ha ayudado más a la devoción a María Auxiliadora es un santo sacerdote italiano llamado Don Bosco que es el fundador de los salesianos y las salesianas Don Bosco era muy devoto de María Santísima especialmente en esta vocación de María Auxiliadora Don Bosco vivió en el siglo XIX precisamente estaba fresco en Italia el recuerdo de esa liberación milagrosa del 24 de mayo de 1814 y hay que destacar una cosa con que clase de gente trabajaba Don Bosco él trabajaba con aquellos jóvenes que parecían únicamente un estorbo y un problema en la sociedad el centro de operaciones de Don Bosco fue la ciudad de Turín y aquellos jóvenes que nadie quiere primero muchachos y luego también muchachos y muchachas aquellos jóvenes que nadie quiere aquellos que son como un estorbo en todas partes esos muchachos que la gente mira en parte con desprecio y en parte con miedo ese es el tipo de juventud al cual se resolvió a rescatar con las manos la ternura y la suavidad de María a este santo sacerdote Don Bosco y entonces cuando uno piensa en un sacerdote y cuando uno piensa en lo que era el problema de las pandillas de jóvenes en Turín en el siglo XIX estamos hablando de mediados del siglo XIX el problema de las pandillas era un problema muy serio hay gente que cree que esos problemas de pandillas juveniles son únicamente de ahora no señor eso ha existido durante mucho tiempo y de muchas maneras pues el problema de las pandillas era terrible era muy serio en esa ciudad y la mayor parte de la gente sentía que eso era como una epidemia de la cual nadie tenía una respuesta ni podía hacer nada pero este sacerdote armado de la caridad de Cristo y fiado de María Auxiliadora que es la de las victorias sobre todo cuando las dificultades se amontonan y cuando la victoria parece imposible Don Bosco armado de esa ternura de Cristo y de la intercesión de María empezó a arrebatarle literalmente de las garras del demonio empezó a arrebatarle esos corazones de jóvenes es una cosa impresionante lo que logró este hombre porque Don Bosco se dio cuenta de una cosa lo mismo que en Lepanto 1571 lo mismo que en Viena 1683 lo mismo que en Roma 1814 la vida cristiana es combate Don Bosco se dio cuenta de eso que hay que pelear por las almas y él se dio cuenta que si la vida cristiana es combate en Lepanto en Viena en Roma en Turín y en todas partes necesitamos un auxilio y por eso él predicaba a María Auxiliadora y realmente su esperanza no cayó en el vacío les invito de corazón a que conozcamos esta hermosa devoción a María Auxiliadora porque ella ha mostrado muchas veces muchas que aunque parezca imposible la victoria donde Dios mete su mano cambian por completo las cosas y se logra lo que parecía imposible pasemos a nuestra segunda advocación del día de hoy estamos revisando advocaciones de la Virgen les comento a los que acaban de llegar para saber de cuantas maneras Dios se ha valido de esta Santa Señora para mostrarnos el poder de su Evangelio y la eficacia de su gracia entonces hablemos de Nuestra Señora de Lourdes ya dejamos a María Auxiliadora son cinco no las que vamos a estudiar Auxiliadora Lourdes Fátima Chiquinquirá y el Carmen terminamos con el Carmen por supuesto que mucha gente quiere a la Virgen del Carmen pero no saben la historia de la Virgen del Carmen que hay que aprenderla hay que saberla muy bien es una historia que se remonta incluso hasta el Antiguo Testamento bueno entonces vamos con Lourdes a conocer esta hermosura del mensaje de Lourdes de nuevo tenemos que ir al siglo 19 el 11 de febrero de 1858 una niña de familia pobre pero muy honrada apellido Subiru eso es un apellido francés y ella se llamaba Bernardete que se puede traducir por Bernardita Bernardita se llamaba ella Bernardita Subiru el día 11 de febrero de 1858 esta chiquita recogía leña en Mazabiel que es una localidad cerca de la población de Lourdes Lourdes queda hacia el sur de Francia usted inmediatamente se da cuenta que si estamos hablando del 11 de febrero en el hemisferio norte es invierno por eso ella estaba recogiendo leña seguramente para poder encender la chimenea para darle algo de calor a su hogar esta era Bernardita la casa de Bernardita Subiru la casa de los Subiru se conserva una niña de 14 años de edad Bernardita ahora me dio curiosidad saber si tenemos aquí niñas de 14 años que estén en este momento en la iglesia que tal que hubiera si habrá alguna niña de 14 que no le dé pena levantar la mano yo quiero ver me diré que ahí está ahí está entonces para premiarle su acto de testimonio vamos a darle un aplauso a la niña que tiene 14 esa era la edad esa era la edad que tenía Bernardita y Bernardita estaba recogiendo leña en Mazabiel se acercó a una gruta y vio una nube dorada una señora que estaba vestida de blanco y que tenía como una especie de ceñidor como un cinturón azul tenía también un par de rosas en los pies llevaba un rosario esta esta señora llevaba un rosario Bernardita cuenta la impresión que le dio era era una mujer absolutamente dulce hermosa que inspiraba confianza y al mismo tiempo una total veneración pero no le dijo esa señora no le dijo como se llamaba Bernardita se quedó mirándola Bernardita se asustó pero luego empezó a rezar el rosario si nos damos cuenta el santo rosario es casi una constante en todas estas apariciones y por eso yo me siento muy feliz que en esta parroquia como en tantos otros lugares está siempre esa costumbre del santo rosario porque se ve que el santo rosario es un instrumento preferido por Dios para llevarlos por el camino de la oración y por el camino de la vida cristiana Bernardita se quedó asustada ante esa aparición porque ella no sabía quien era esa señora pero lo que se le ocurrió fue ponerse a rezar el rosario ella vio que la virgen tomó también su rosario porque la virgen tenía el rosario colgado así como lo tengo yo aquí la virgen tomó también su rosario y a medida que Bernardita iba rezando la virgen también iba pasando las cuentas aunque los labios de la virgen no se movían y después desapareció estas apariciones del año 1858 se sucedieron durante 18 ocasiones 18 ocasiones la última de esas apariciones aconteció adivinen que día por eso lo puse esta reflexión aquí no fue el 9 de julio entonces cuando fue adivine a ver cual podrá ser la primera fue el 11 de febrero como dijimos por eso a nuestra señora de Lourdes se la recuerda el 11 de febrero y la última fue el 16 de julio cuando la iglesia recuerda a nuestra señora del Carmen y entonces la virgen la virgen empieza a volverse amiga de esta niña cosa que a mí me parece muy bella porque yo digo que la juventud tiene que ser el tiempo para volverse uno amigo de Jesucristo y para volverse uno amigo de María ¿por qué va a hacer que la juventud se convierta en el tiempo de volverse amigo de la botella volverse amigo del cigarrillo volverse amigo del trago volverse amigo de la droga volverse amigo de la prostitución ¿por qué va a tener que suceder que la juventud sea el tiempo de volverse amigo de la pornografía? muchas veces uno de sacerdote cuando escucha la confesión general de una persona se encuentra con que la persona dice yo de niño yo era muy piadoso pero luego cuando llegué a la juventud unos amigos me enseñaron a tomar trago unos amigos me enseñaron a drogarme unos amigos me enseñaron a ir donde las prostitutas unos amigos me enseñaron a mirar pornografía unos amigos o un novio que tuve dicen las muchachas un novio que tuve me enseñó a experimentar placer en mi cuerpo y a tocarme y a que él me tocara y yo hago esta pregunta ¿por qué la juventud tiene que ser el tiempo de volverse amigo uno del pecado? mire usted como en esta historia de Lourdes y lo mismo sucede en Fátima María Santísima se acerca especialmente a los jóvenes para ganárselos y mire como a través de Don Bosco María Santísima la auxiliadora sale al encuentro de los jóvenes ¿sabe por qué sucede esto? porque ella misma fue conquistada para el amor de Dios en su juventud según los estudiosos probablemente María tenía unos 14 o 15 años cuando el ángel se le apareció y cuando la llamó a la misión más alta que puede tener ninguna criatura humana María Santísima vivió su juventud en la santidad más plena y perfecta María Santísima entregó la flor de su juventud a la pureza entregó la flor de su juventud a la oración y al servicio de Dios entonces es muy hermoso ver esta historia como María Santísima que conservó esa inocencia de niña y que vivió su juventud con tanta santidad está llamando a los jóvenes y por eso se acerca a Bernardita y vaya en cargo vaya en cargo que le hace el 18 de febrero la santa virgen le dice a Bernardita ven aquí durante 15 días seguidos la niña le prometió hacerlo y la señora le expresó yo te prometo serás muy feliz no en este mundo sino en el otro y así puso a Bernardita por el camino de la cruz por el camino de la renuncia muy en consonancia con lo que dice Jesús en el Evangelio acuérdate que Jesús dice entrad por la puerta ¿qué? estrecha ¿cierto? y dice que la vida cristiana es como un camino empinado que no es fácil María Santísima que vivió el Evangelio y que es testigo del Evangelio le da el mismo mensaje a Bernardita ponte en el camino empinado entra por la puerta estrecha podemos decir que María Santísima se convirtió como en la directora espiritual de esta jovencita yo como quiero que María Santísima enamore cautive el corazón de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes porque ya tenemos demasiada gente que quiere volver los amigos del vicio amigos del pecado amigos de la droga amigos del sexo irresponsable y ese camino no lleva sino a la destrucción de la familia y a la destrucción de la misma juventud el 25 de febrero María Santísima le mandó a Santa Bernardita a que bebiera del agua de una fuente pero Bernardita no veía ninguna fuente ahí cerca pasaba un río que se llama el río Gave dicen en francés se escribe Gave Gave y entonces Bernardita creyó que tenía que ir donde el río y la virgen le dijo no, no no es ahí es aquí y Bernardita no veía ninguna agua pero empezó a escarbar obedeciendo como le decía María y donde no había agua empezó a salir agua y ese manantial se conserva y esa agua de Lourdes el agua que sale en Lourdes es el recuerdo más precioso que millones de peregrinos se han llevado de ese sitio entonces esa es la historia de como empezó a brotar esa agua luego se hizo un santuario pero obviamente hay gente que desconfía de hecho la iglesia es muy prudente casi podríamos decir escéptica con estos relatos eso de que venga una niña a decir que a mí se me apareció la virgen no, no espérate eso no puede ser así tampoco tan rápido la iglesia tiene que ser muy prudente en sus cosas y entonces resulta que el párroco del lugar conocía muy bien la familia Subirú sabía que era gente muy correcta honrados hombres de oración el papá la mamá todos entonces él estaba un poco confundido porque él decía será que esta niña está mal de la cabeza y entonces le dijo a Bernardita y esa señora que se te aparece a ti como se llama y Bernardita que siempre fue muy honrada ella nada se inventaba le dijo al párroco yo no sé yo no le he preguntado pues pregúntale estamos en el año 1858 el 25 de marzo de 1858 Bernardita fue a la gruta de Mazabiel y se puso allá y hubo la aparición y entonces Bernardita le preguntó a esa señora ¿tú cómo te llamas? y le dice María Santísima yo soy la Inmaculada Concepción entonces Bernardita como era una niña honrada ella fue donde el párroco y le dijo estuve en la gruta hablé con la señora y la señora me dijo su nombre ¿y cómo se llama esa señora? se llama la Inmaculada Concepción le voy a contar una cosa Bernardita Subirú no sabía leer ni escribir en esa época el analfabetismo era la norma especialmente para las mujeres tristes decirlo Bernardita no sabía leer ni escribir cuando decretó la iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción lo decretó en 1854 1854 y el 25 de marzo de 1858 solo 4 años después Bernardita sale diciéndole al párroco la señora que se me ha aparecido en Mazabiel es la Inmaculada Concepción y el párroco se queda aterrado y dice pero ¿cómo puede esta niña de pueblo analfabeta ignorante pobre ¿cómo puede saber de Inmaculada Concepción? es cierto que se había decretado el dogma de la Inmaculada Concepción cuatro años atrás pero ni siquiera había muchas personas que sabían de ese título de la Virgen entonces realmente quedaron convencidos de esta maravillosa realidad ¿cuál es el gran mensaje que nos da esta aparición de Lourdes? hubo tantas cosas milagrosas que sucedieron ahí pero me parece que lo más importante de Lourdes es el mensaje de la oración es el mensaje de la confianza en Dios Bernadita es un testimonio de esto ella se entregó por completo al servicio de Dios ella se hizo monja de clausura y hay un regalo que Dios le concedió a Bernadita cuando ella se murió allá en su monasterio pues obviamente la enterraron como siempre se hace con los cadáveres después de unos años toca sacar el cadáver para poner los huesos en otra parte pero resulta que cuando fueron a abrir el ataúd de Bernadita encontraron el cuerpo incorrupto eso quiere decir que cuando abrieron el ataúd las ropas se veían gastadas por supuesto de tantos años de estar ahí sometidas a la humedad y a todos los demás agentes de la naturaleza pero la piel de Bernadita estaba perfectamente conservada es uno de los milagros más bellos una señal de lo que María Santísima quiere hacer en nosotros María Santísima quiere salvarnos de la corrupción no es que tenga que hacerlo siempre preservando cadáveres pero nadie puede explicar porque el cadáver de Bernadita no se ha corrompido y ya lleva más de un siglo y todavía si tú vas al monasterio donde se conserva el cadáver de Bernadita se puede ver a través de un vidrio y ahí está el cuerpo de la santa y sigue sin corromperse es un milagro que permanece esa es la historia de Nuestra Señora de Lourdes una historia de confianza de juventud de victoria de Dios de amor de Dios en el santuario de Lourdes se han operado maravillosos milagros abundantísimos tanto que la iglesia católica francesa la iglesia católica en Francia quiere decir que es sumamente seria para tratar estos temas establece una comisión de médicos para examinar cada milagro y en esa comisión de médicos siempre por costumbre de la iglesia católica en Francia siempre ponen a un médico que sea ateo que se declare completamente ateo siempre en esa comisión hay médicos ateos y hasta el momento son casi 70 los milagros que son completamente inexplicables para la ciencia de manera que en ese comité que revisa los milagros en ese comité hay siempre un ateo y también el ateo ha tenido que firmar y decir no me explico como ha podido suceder esto esas son las maravillas de Dios eso es la esperanza que nos ofrece esta santa señora vamos con Fátima la historia de Fátima tiene tantas etapas porque fue preparada por una serie de apariciones las apariciones de un ángel allá en el año 1916 pero aquí nos vamos a ir a 1917 que fue cuando ya sucedieron las apariciones de la Virgen María esas apariciones acontecieron entre el 13 de mayo de 1917 y el 13 de octubre de 1917 hay que tener en cuenta que en aquella época avanzaba con pie arrogante y agresivo avanzaba el ateísmo en esa nación en Portugal Fátima es una pequeña población que no tenía más de 2500 personas en la época en la que sucedieron estas maravillas queda como unas dos horas o cosa parecida de la capital de Portugal es decir Lisboa el comunismo el ateísmo el desprecio a la iglesia estaban avanzando en Fátima el año 1917 es también el año en el que termina la primera guerra mundial y es el año en el que el ejército bolchevique es decir el ejército comunista afianza su poder en Moscú se acaba el régimen de los reyes que tenía Rusia es decir los zares se acaba el tiempo de los zares y llega el tiempo del comunismo a Rusia en 1917 llega el comunismo a Rusia en 1917 termina esta guerra mundial y en 1917 avanza el comunismo ateo en Portugal grandes acontecimientos acontecimientos de escala mundial pero los personajes de los que vamos a hablar aquí son personajes muy pequeños la más grande de estos personajes se llamaba Lucía y los otros dos eran primos de Lucía y eran hermanos entre sí Francisco y Jacinta que tenían como 6 y 8 años eran 3 niños de 6 de 8 y de 10 años Francisco y Jacinta hermanos entiendo yo y ellos dos eran primos de Lucía pertenecían a una familia pobre como la de Bernardita una familia pobre pero con todo lo necesario una familia bastante piadosa que se dedicaba a la agricultura y también a cuidar algunas ovejas el domingo 13 de mayo del 17 los tres niños fueron a pastorear las ovejas como era su costumbre llegaron a un lugar que se llamaba Coba de Iría Coba de Iría cerca del pueblo natal es decir de Fátima encima de una encina es decir de un árbol apareció una señora una señora que según describe Lucía no era que estuviera vestida de blanco estaba vestida de luz el vestido de la Virgen era un vestido de luz ella estaba rodeada de luz por supuesto lo más parecido a la luz en términos de vestidos es el blanco pero el vestido de María no era de color blanco era un vestido de pura luz tenía bordes dorados y tenía un rosario ve la importancia del santo rosario tenía un rosario en las manos María Santísima les pidió a los niños que volvieran a ese lugar el día 13 de cada mes les enseñó a hacer su oración con mayor profundidad que experiencias tan grandes las que tuvieron estos niños sus vidas cambiaron completamente yo quisiera contarles tantas cosas de esos niños empezando por Francisco y Jacinta mira la Virgen les enseñó que el pecado es la peor de las desgracias y la Virgen les enseñó que el pecado se adueña del corazón y que detrás de cada pecado el demonio quiere jalarnos hacia la condenación eterna en alguna visión les mostró la gravedad del infierno y la realidad del infierno para que se dieran cuenta que no eran historias que no eran simplemente cuentecitos sino que es una realidad que si se le da la espalda a Dios empezamos a experimentar el desastre en esta vida pero luego llega el desastre eterno y ese desastre eterno es la condenación que se llama el infierno y les enseñó la Virgen que era necesario orar y hacer penitencia tenemos que orar por la conversión de los pecadores les enseñó María porque solo la oración atrae abundancia de gracia desde el cielo que es la única que puede cambiar los corazones que importante esta enseñanza la primera obra de la evangelización es la oración y la segunda obra de la evangelización es la penitencia porque a través de nuestros sacrificios voluntarios nos unimos al sacrificio voluntario de Jesús en la cruz según dice la carta a los colosenses en el capítulo primero y la frase es de San Pablo San Pablo dice yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo San Pablo se une voluntariamente al sacrificio voluntario de Jesús en la cruz María Santísima les enseña a estos niños niños de 7 y de 9 años y de 11 años les enseña la necesidad de hacer estas penitencias los niños aprendieron profundamente esa lección Francisco murió muy pronto no había cumplido me parece 11 años cuando murió yo quiero contarles algo personal Dios me ha permitido ir a varios de estos lugares que les estoy compartiendo yo estuve en Fátima yo estuve en la habitación donde murió este niño Francisco y sabe que es la cosa que me impresionó más Francisco este niño pequeñito en medio de su enfermedad no solamente sufría mucho sino que estaba demasiado débil pero cuando en medio de la enfermedad tenía unos días en que estaba un poquito más fuerte entonces él se bajaba de la cama donde permanecía usualmente acostado se bajaba de la cama se ponía de rodillas junto a la cama extendía sus brazos en cruz y le pedía perdón a Dios por los pecados que todos cometemos un niño de 10 años eso es lo que puede María Santísima María Santísima nos muestra como es deseable y como es real el cielo y María Santísima nos muestra que cosa tan terrible pero que cosa tan real es el infierno y estos niños tenían eso tan claro que no querían hacer otra cosa sino ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores si hay un lugar donde yo realmente haya derramado lágrimas de ternura es en la basílica de Nuestra Señora de Fátima en ese lugar resulta que tú entras a la basílica de Fátima y a un lado te encuentras las tumbas de estos dos niños al otro lado ya están puestos ya están puestos los restos de Sor Lucía que murió no hace mucho ella vivió muchísimo más que los otros Jacinta y Francisco murieron niños es una cosa realmente admirable es admirable ver lo que Dios le puede dar a un corazón cuando en realidad se enamora del Evangelio y cuando en realidad se hace amigo de María esa fue la manera como ellos murieron en un verano y hay que estar en Portugal en verano para saber lo que es aire seco y cálido el aire se pone de una sequedad que la lengua se te pone como una lija y en esa sequedad algunas veces estos niños pasaban niños estoy diciendo de 7 y de 8 años pasaban desde el desayuno hasta el almuerzo sin tomar una sola gota de agua y entonces le pregunta la mamá a uno de esos niños le pregunta bueno y no quieres tomar algo y él dice pues tengo sed pero es que estoy ofreciendo un sacrificio por la conversión de los pecadores niños de 8 años niños de 9 años es decir que nos están mostrando nos está mostrando el Señor a través de esta vocación de Fátima nos está mostrando como es verdad que tenemos que salir de nuestros pecados lo más admirable con estos niños es que la gente no les creía la Virgen les encomendó varios secretos en total tres el último de esos secretos fue revelado en el año 2000 cuando ya entrábamos en este siglo XXI y entonces cuando la gente se enteró que Dios les había revelado unos secretos a los niños entonces les dijeron esos son embustes esos son puras mentiras de ustedes ustedes son unos niños mentirosos y empezaron a asustarlos imagínense que llegaron al extremo de meterlos en la cárcel y les dijeron a los niños imagínense una niña Jacinta que edad tendría como siete como ocho años y le dicen a una niña de ocho años pues te vamos a meter en la cárcel y te vas a quedar en la cárcel y nunca jamás vas a volver a ver a tu mamá nunca vas a ver a tu mamá hasta que no nos digas cuál fue el secreto ese y esta niña que por supuesto se sentía asustada y que lloraba de miedo le decía pero es que yo no puedo decir ese secreto es decir que realmente lo sometieron a tortura esos niños fueron torturados los amenazaron les quitaban el alimento y sobre todo trataban de torturar la mente y el corazón de ellos y nadie podía explicarse cómo esos niños eran tan supremamente fieles a Dios es una cosa impresionante al final se dieron por vencidos se dieron cuenta que no había ninguna explicación la Virgen María prometió el día 13 de octubre para el día 13 de octubre del año 1917 un milagro se reunieron cerca de 70 mil personas en Cova de Iría donde está ahora el santuario de Fátima cerca de 70 mil personas para ver cuál era la gran señal que iba a ser la Virgen fueron muchos escépticos muchos incrédulos fueron muchos de los comunistas y de los ateos portugueses que había en esa época pero fueron ¿sabe para qué? para burlarse y para decir este es el ridículo que hace la Iglesia Católica y en medio de toda esa varaunda en medio de esas 70 mil personas ahí estaban estos tres niños y cuando van a empezar a rezar el Rosario empieza a llover y empieza a llover de una manera descomunal ellos seguían rezando la gente saca sus paraguas todo el mundo siente que ese es un espectáculo ridículo y que lo que va a salir de ahí es simplemente algo tonto algo absurdo algo embarazoso los niños están rezando cuando ellos terminan de rezar el Rosario termina la lluvia se despejan las nubes en cosa de minutos por no decir segundos y cambia el sol de color y nadie podía explicar eso entonces la gente que había estado ahí bajo la lluvia se da cuenta de un segundo milagro la ropa no está mojada el sol cambia de color y todos 70 mil personas pueden verificar que se puede mirar al sol sin hacerse daño a los ojos los rayos del sol que van cambiando de color se difunden después por el cielo entero es impresionante el testimonio de uno de los principales ateos de aquella época yo lo tengo por aquí escrito es una cosa maravillosa mira un periodista que se llamaba Abelino de Almeida ateo del diario liberal y anticlerical o século repitió al describir lo que había vivido yo lo he visto yo lo he visto era un hombre que no creía pero la grandeza del milagro lo dejó tan sobrecogido el hecho de que se le secara la ropa de que aparecieran esas luces sin que nadie tuviera una explicación para eso mis hermanos que grande es esta advocación de Fátima que hermosa también la advocación de Fátima nos está recordando muchas cosas importantes nos está recordando que la vida cristiana hay que tomarla en serio nos está recordando que la juventud y la niñez son para el heroísmo lo mismo que en Lourdes la Virgen tiene un amor especial por los niños por las niñas y por los adolescentes porque ella misma en su adolescencia conoció el amor de Dios como no lo había conocido antes y atención que es la llena de gracia pasemos a Chiquinquirá de nuevo tenemos una mujer esta vez una mujer que se llama María Ramos la historia de Chiquinquirá es tan bella un pintor español llamado Alonso de Narváez recibe el encargo de pintar una imagen de Nuestra Señora pero no se trata de cualquier advocación Nuestra Señora del ¿del qué? ¿se dan cuenta como el Rosario está presente en todo esto? ¿si se están dando cuenta? Nuestra Señora del Rosario Alonso de Narváez Alonso de Narváez parece que era un buen pintor pero resulta que los materiales que él tenía eran muy pobres le tocó pintar sobre una manta de algodón estamos hablando de finales del siglo XVI hace más de 400 años mucho más de 400 años y ustedes que saben de estas cosas mejor que yo ustedes creen que una tela de algodón puede durar 450 años pues resulta que la tela en la que está pintada el cuadro está pintado el cuadro de la Virgen es una tela de algodón y esa tela ha resistido todo ese tiempo y nadie se explica cómo bueno Alonso de Narváez pintó con las tinturas que tenía en ese momento hechas a base de extractos minerales y algunas cosas de flores el cuadro quedó podríamos decir bonito a la derecha puso a San Antonio de Padua porque se llamaba Antonio de Santana el que había encargado el cuadro y a la derecha puso a San Andrés el apóstol que se representa con la cruz en forma de X ahí creo que ustedes lo pueden ver perfectamente San Andrés el apóstol fue crucificado pero la cruz de Andrés fue una cruz en forma de X fue la manera como torturaron a ese pobre apóstol pobre en el sentido del sufrimiento que tuvo que padecer entonces quedó la Virgen del Rosario con el niño en el centro quedó a la derecha San Antonio de Padua y quedó a la izquierda San Andrés el apóstol pero como la pintura era de pésima calidad muy pronto el cuadro empezó a decolorarse finalmente el lugar a donde querían que ese cuadro quedara se llama Aposentos Aposentos y eso pertenece al actual municipio de Suta Marchand allá en Boyacá la gente que ha ido en peregrinación de la parroquia Santo Domingo de Montpós ha recorrido perfectamente eso saben a donde estamos hablando Suta Marchand a ver quienes han pasado aquí por Suta Marchand por favor ay que hermosura que hermosura esto yo creo que se le puede dar otro aplauso a la Virgen de Chiquinquirá la colombiana y que paso paso que el cuadro era para una capilla en Aposentos allá en Suta Marchand pero el cuadro estaba ya tan deteriorado que decidieron enviarlo para Chiquinquirá Chiquinquirá no existía Chiquinquirá era simplemente un lugar en lengua indígena eso significa lugar de nieblas o lugar de brumas una cosa así es como la traducción que eso tiene correspondería un poco a lo que hoy llamaríamos como un cacerío era una cosa diminuta lo que había ahí y en un depósito antiguo de cosas religiosas metieron ese cuadro llegó a Chiquinquirá una mujer española llamada María María qué eso sí me gusta que la historia de la Virgen Chiquinquireña la sepamos muy bien María Ramos bueno María Ramos era una mujer que traía a sus espaldas un terrible y doloroso fracaso María Ramos era una mujer casada pero resulta que el matrimonio le había salido mal el esposo ella era del sur de España de la región de Sevilla en España el esposo había venido a buscar suerte pero probablemente a buscar también otro tipo de placeres por acá estas tierras y entonces María Ramos había venido a América desde España había venido a América tratando de recuperar su matrimonio tratando de recuperar una mejor suerte y en ese camino de dolor y en ese camino de abandono ella se hizo amiga de la Santísima Virgen María a mí me parece tan hermoso esto esta historia que estamos contando como María es siempre la amiga de los desvalidos la amiga de los pobrecillos la amiga de los niños y los jóvenes que son manipulados para el pecado la amiga de los que sufren ella está siempre siempre cercana de todos aquellos que están sufriendo María Ramos se hizo muy amiga muy devota de María Santísima María Ramos llegó a ese lugar de Chiquinquirá buscando algún contacto y algún acuerdo con su esposo y se quedó allá en esa especie de finca que había en Chiquinquirá finca de esa familia y se encontró en el depósito de cosas religiosas se encontró el cuadro ya deteriorado le contaron que ahí había estado pintada la Virgen y ella sintió grandísimo dolor porque resulta que como esa tela se había deteriorado tanto ya la habían utilizado para muchas otras cosas en una época hasta secaban secaban ahí el trigo ponían al sol para que se secaran algunos frutos y entonces ella dijo no le hagan eso a la Virgen y organizó ese cuadro y lo puso sobre una especie de bastidor y tomó por costumbre orar especialmente en las mañanas oraba María Ramos y le decía cosas lindas a la Virgen de las cuales la que más se recuerda es esta frase rosa del cielo así le llamaba ella a la Virgen rosa del cielo hasta cuando estaréis escondida porque ella decía que la Virgen no se había desaparecido sino que solamente estaba escondida o como decimos los colombianos escondidita ella estaba escondida y María Ramos oraba así y observa como el camino de dolor de María Ramos se convirtió finalmente en un camino de oración en un camino de contemplación y María Ramos insistía en su oración llegó el 26 de diciembre del año 1586 cerca de las 9 de la mañana después de unos buenos ratos de oración y contemplación frente a ese lienzo que estaba como vacío motivo por el cual la gente decía que María Ramos estaba como mal de la cabeza porque imagínate tú ver a una señora que se la pasa dos horas delante de un cuadro vacío diciendo cosas yo creo que la gente diría pobrecita esta como que perdió la cabeza se la pasa hablándole a un cuadro vacío pero María Ramos sentía la presencia de María sentía que aunque María parezca estar escondida no se ha ido y María Ramos con ese amor seguía diciendo rosa del cielo hasta cuando estaréis escondida terminó terminó su oración a las 9 de la mañana 26 de diciembre de 1586 se levantó del lugar donde hacía su oración y se apartó un poco cuando he aquí que sucedió que pasaban por ese lugar una indiesilla de las que recibía catecismo y su pequeñito hijo que según cuentan algunas crónicas no podía hablar ese niño se llamaba Miguel y fue este niño el niño indígena el que primero se dio cuenta de lo que acababa de suceder salían resplandores maravillosos de esa tela el cuadro se había renovado y el niño le dice a la mamá que el cuadro se está incendiando y sucede el milagro de que el niño puede hablar y salen esas luces María Ramos se vuelve dando gritos de admiración y con lágrimas en los ojos reconoce lo que está sucediendo porque el cuadro además no estaba en el lugar donde ella usualmente lo ponía sino que el cuadro se había puesto en el lugar donde María Ramos hacía oración a mi eso me parece la cosa más tierna de este mundo María María Santísima que toma el lugar de María Ramos que importante que sepamos eso que en el momento de la tribulación de la soledad de la tentación hay una persona que está dispuesta a tomar tu sitio así como María Santísima tomó ese banquito esa sillita donde María Ramos se sentaba y entonces esta mujer llena de admiración le dice que no es digna de que la Virgen haga esa misericordia se acerca a la gente y empieza un camino de devoción no les digo más porque los que quieran saber más deben participar en la próxima peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá no se pierdan ese capítulo hay que ir a Chiquinquirá hay que ver esa imagen unas últimas palabras sobre la Virgen del Carmen hermanos míos Carmen la palabra Carmen viene de Carmelo Carmelo es el nombre es la latinización de un nombre hebreo es el nombre de una montaña la montaña donde el profeta Elías le mostró al pueblo de Dios quien es el Dios verdadero porque la gente que vivía cerca de esa montaña se había apartado de Dios y le daban culto a dioses falsos principalmente a una deidad llamada Baal Elías el profeta saca de su ignorancia al pueblo y les muestra que ahí está el Dios verdadero les muestra cual es la fe verdadera hacia el siglo doce porque Elías vive obviamente muchos siglos antes de Cristo podemos pensar fácilmente unos ocho siglos antes de Cristo en el siglo doce una serie de cristianos una serie de ermitas es decir gente de oración de penitencia y de soledad empezaron a habitar en las grietas y en las cuevas de esta montaña que conservaba el recuerdo del profeta Elías y se organizaron entre ellos se organizaron como una especie de sociedad de hermanos y de amigos de la Santísima Virgen entendiendo que la montaña representaba a María porque en la cumbre de esa montaña se confirmó la fe y efectivamente de María hemos recibido a aquel que nos da la verdadera fe es decir a Cristo el Señor de esa manera vino a nacer una comunidad una comunidad que en cierto sentido tiene por fundadora a la misma Virgen María esa comunidad la comunidad del Monte Carmelo se caracteriza por tres cosas entonces en primer lugar un espíritu de oración en segundo lugar un espíritu de fe y en tercer lugar un espíritu de combate precisamente para defender esa fe oración fe y combate espiritual la santidad de aquellos ermitaños del siglo XII y del siglo XIII pronto empezó a extenderse y aquí viene uno de los hechos más hermosos de esta devoción de la Virgen del Carmen sucede que así como ella preservó en la fe y cuidó a estos ermitaños en tiempos tan difíciles entonces los peregrinos que iban a Tierra Santa y que sabían de la santidad de estos ermitaños del Monte Carmelo se encomendaban a la Virgen para pedirle a ella que los acompañara en su viaje de retorno a su propia patria usualmente en Europa por supuesto y así viene la idea de que María en esta vocación del Monte Carmelo María es la que acompaña el viaje María es la que acompaña al viajero porque claro eran sobre todo viajeros eran peregrinos los que llegaban a conocer a la Virgen del Carmen tenían que ir hasta Tierra Santa para conocerla y de ahí vino entonces que los navegantes que tenían que atravesar esas aguas infestadas de piratas y maleantes y también sometidos a veces al ataque de los musulmanes estos navegantes se encomendaban muy particularmente a la Virgen y recordando que la Virgen era venerada en el Monte Carmelo le pedían a ella la Virgen del Carmen que los protegiera en sus viajes y de ahí surgió la idea de que María Santísima la Virgen del Carmen es la que cuida a los navegantes María es la que protege a los que están de viaje más tarde esta hermosa devoción se extendió a otros medios de transporte y por eso hay tantos líneas de buses y compañías de transportes que se ponen bajo la protección del Carmen podemos decir que del transporte marítimo se pasó al transporte terrestre de modo que la devoción que había a la Virgen María por esa protección en los mares pasó a ser protección para aquellos que viajan en tierra pero gracias a la santidad de muchos de estos carmelitas y gracias también a la renovación de la orden del Carmelo en el siglo XVI gracias a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz gracias a esa renovación esta espiritualidad del Carmen se extiende un poco más porque tenemos que hacernos esta pregunta ¿quién entre nosotros no es viajero? hermanos míos no es verdad que la vida humana es como una especie de viaje vamos viajando desde el nacimiento hasta la tumba nuestra vida entera es como un recorrido en el cual ciertamente hay piratas y hay ladrones hay peligros pero no nos va a faltar quien nos proteja no nos va a faltar una estrella en el mar no nos va a faltar una guía en la navegación y esa guía es María Santísima por eso el gran mensaje de la Virgen del Carmen es muy sencillo es el mensaje de hacerte acompañar dejarte acompañar por aquella que ya hizo ese camino cuando uno tiene que hacer un recorrido uno de quien se fía del que ya ha hecho ese camino ¿por qué nos subimos con tanta confianza a las chalupas y a las canoas y a los johnson como llaman aquí ¿por qué nos subimos con tanta confianza? porque sabemos que ese piloto ha hecho ese recorrido muchas veces es el experto pues has de mirar a María Santísima como la experta la experta que conoce donde están las verdaderas dificultades la experta que conoce cuáles son los ardides y ataques del enemigo la experta que sabe en donde están los remolinos en donde están las caídas de agua y en donde pueden atacarte las fieras lleva lleva a María contigo y por ahí viene la preciosa la devoción del escapulario de la Virgen del Carmen es una manera de arroparse así como ella tiene ese manto es como una manera de meterse en ese manto y decirle tú me vas a acompañar en el viaje de mi vida porque si tú me acompañas voy a llegar al puerto seguro hermanos yo creo que nos damos cuenta que en estos temas de María Santísima como decían los medievales de María nunca será suficiente y tanto que decir pero que estas historias que son reales y verídicas nos ayuden a confirmarnos en la fe y a crecer en nuestro amor y devoción a María Santísima Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿Quién le da un aplauso a María por favor? a María Santísima a María Santísima